Llega una de las jornadas más duras pero más apasionantes del trekking de aclimatación por el Valle del Gumbu. Carlos Soria y los miembros de su expedición, esto es, Carlos Martínez, Luis Miguel López y Dani Salas, acometen un exigente ascenso al Cholapás. Se trata de un collado de más de 5.300 metros, ni mucho menos uno de los más altos de un tramo en el que las montañas de más de 6.000 y 7.000 metros son frecuentes, e incluso algún 8.000 como el Everest o el Lodze se perfilan en el horizonte. También ha cambiado la temperatura, ya no hay lugar para las camisetas térmicas o alguna prenda de abrigo menor, sino que las chaquetas son imprescindibles para el frío que pega dentelladas en los rostros descubiertos tanto de Carlos Soria como del resto de sus compañeros. Hay que cuidar todos los extremos del cuerpo y unas buenas botas, unos guantes y un gorro se antojan ahora como imprescindibles para este ascenso, que sin mucha altura constituye sin embargo todo un reto para este periodo de aclimatación. Los bastones compañeros inseparables durante este trekking ya no se clavan en tierra, sino que encuentran una y otra vez la nieve del Himalaya y unas pendientes trabajosas que requieren un gran esfuerzo tanto físico como mental. Pero Carlos Soria y sus compañeros se olvidan de todo porque saben que esta jornada puede ser crucial para el desarrollo de la expedición. Las sensaciones que acumulen y demuestren serán claves para afrontar algo muy superior como es el Kanchenjunga y sus 8.586 metros de altura. Pero el esfuerzo obtiene su recompensa. La subida ha sido perfecta y el físico ha respondido sin problemas. Nuevo e importante hito en la aclimatación de Carlos Soria que él mismo explica. Bueno, acabamos de llegar al Cholapaz, hemos hecho una magnífica ascensión y este año 2013 por primera vez estamos a 5.330 o 50 metros. Vamos a ver si tenemos suerte. Nos está viniendo muy bien estos días, por la mañana hace buenísimo como se ve y a partir de mediodía se nubla, pero estamos teniendo mucha suerte y nos está yendo muy bien. Magnífico día. Os dejo que lo veáis.